Y luego, este, bueno, ya se las conté y no quiero ser tan repetitivo, ¿sale? Así que vámonos con más música, porque esto merece más música, sí señor. Hoy, 16 de agosto, un día como hoy. Ah, no, ya lo dijimos, ¿verdad? Ah, no, sí, sí, vamos a las efemérides, que ahorita, este, por tomar la llamada ya no continúe. Bueno, aquí vámonos con las efemérides del día de hoy. 1711, la Ciudad de México es sacudida por un espantoso terremoto que causa enormes daños. El fenómeno alcanzó la zona sur del Pacífico, principalmente Acapulco. Se dice que el siniestro duró aproximadamente 30 minutos. ¡Ay, Dios! Demasiado. Un día como hoy, pero de 1716, don Baltasar de Zúñiga y Guzmán, Márquez de Valero, duque de Arion, toma posición como el trigésimo sexto virrey de la Nueva España. Su mandato duró hasta octubre de 1722. Estas fueron las efemérides del día de hoy. Muchas gracias, y ahora sí nos vamos con otro tema musical. Ahora vamos a poner otros dos temas relacionados a este acontecimiento del día de hoy. Sí, pero antes nos vamos con la sonora santanera. Luces de New York. Regresamos con el tema de Chilo también. ¡Vámonos! Fue en un cabaret donde te encontré, bailando, vendiendo tu amor al mejor posto. Soñando, y con sentimiento noble, yo le brindé como un hombre mi destino y corazón. Y pasado ya algún tiempo, pagaste mi noble gesto con calumnias y traición. Vuelve al cabaret, no me importa ya tu suerte, ya no quiero más volverte a encontrar ni verte. Vuelve ahí, cabaretera, vuelve a hacer lo que antes eras en aquel pobre rico. Ahí quemaron tus alas, mariposa equivocada, las luces de Nueva York. Fue en un cabaret donde te encontré, bailando, vendiendo tu amor al mejor posto. Mejor posto, soñando, y con sentimiento noble, yo le brindé como un hombre mi destino y corazón. Y pasado ya algún tiempo, pagaste mi noble gesto con calumnias y traición. Vuelve al cabaret, no me importa ya tu suerte, ya no quiero más volverte a encontrar ni verte. Vuelve ahí, cabaretera, vuelve a hacer lo que antes eras en aquel pobre rincón. Ahí quemaron tus alas, mariposa equivocada, las luces de Nueva York. Adiós, cabaretera, adiós, adiós. Radio Romita, internacionalmente la más perrona de Guadalajara. Quédate en Radio Romita. Para este regreso a clases, ven y conoce la mejor calidad al mejor precio en el ofertón de Romita. Tenemos calzado desde 100 pesos para tus chiquitines y claro, para todos los jóvenes en este regreso a clases. Desde León, Guanajuato, el mejor calzado y a precio de inauguración, el gran ofertón de Romita. Ubícanos en Calle Rayón, frente al Colegio Guadalupe en Romita, Guanajuato. Centro de Nutrición Rossi, ubicado en Calle Rocha, número 6. Los mejores productos naturistas para su salud y belleza. Atendido por su propietaria, la maestra Chita, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 8 de la noche. Y domingos, de 9 a 4 de la tarde. Centro de Nutrición Rossi, patrocinador de Radio Romita. FotoHobby, estudio fotográfico profesional, te ofrece lo mejor en imagen fotográfica. Restauración de fotos antiguas, fotomontajes, fotos de glamour, familiar, fotos infantiles, credencial y pasaporte. Así como diseños para caritas de bebé. Llamar al 432-103-7185. The Best in Picture Image, FotoHobby. Tiro directo, reseña deportiva a cargo de Pablo Diosdado. Todos los miércoles a las 7 de la noche. Rol de juegos, table de clasificaciones, entrevistas, crónicas y lo más sobresaliente del deporte local, nacional e internacional. Así como lo más destacado de la Liga Romitense de Fútbol Amateur, Little Fang. No te lo pierdas. Sintoniza el 103.5 de tu FM. La doble R. Escuchas. La doble R. Muy bien, muy bien. Ahorita la escucharemos completita de esta canción. Antes vamos a mandar el saludo. Dice, hola Freddy. Buen día. Manda saludos para los de la Lázaro Cárdenas con la canción de Jenny Rivera. ¿Por qué no le calas? De parte de Mago. Gracias. Y bueno, estábamos en un corte comercial ahorita, pero me hubiera gustado sacar la llamada al aire. Se reportó una persona, sí, atención, atención, espero y escuchen los indicados y los responsables y los que deben de estar ahí al tanto de la salud de los ciudadanos romitenses. Se reportó esto una persona que fue al sector salud o al seguro popular, como es conocido ahora, ¿verdad? De aquí de Romita, al Hospital Comunitario de Romita. Y nos dice que había bastante gente en urgencias, por ahí se de las 4 de la mañana, bastante gente, ¿eh? Y que no fueron atendidos. La razón, que porque los médicos están de vacaciones y que nada más había un médico en urgencias. ¿Lo cree usted? Bueno, pues atención y pues un llamado a la directora de este hospital, les recuerdo. A la directora de este hospital, el Centro Comunitario, no es el Centro, es el Hospital Comunitario de Romita. Que tome cartas en el asunto, ¿no? Yo creo que es importante tener, tener por lo menos, pues la atención hacia los pacientes. Que no se vayan sin atención, ya sea tarde, no importa, una, dos horas, tres horas. Sabemos que son muchas las personas, son muchas las personas, perdón, que están enfermas, que tienen problemas. Pero también ustedes tomen conciencia de que no pueden dejar ir a la gente. Tampoco pueden estar desde las 4 de la mañana hasta las 5 de la tarde, 12 horas esperando ahí a que los atiendan, por Dios. Entonces, ¿dónde están todos los médicos? ¿Qué pasa con todos esos médicos? Directora, tome cartas en el asunto, por favor. Y que no suceda esto. Diario, diario, diario sucede esto. De que mucha gente acude al sector salud o al Seguro Popular, al hospital comunitario de aquí de Romita. Y nada más, no hace nada. Ya van varias veces. Entonces, a mí me ha tocado estar ahí y hay 10, 20 personas y sale el médico diciéndole que les tengan paciencia, que porque nada más está él. No, no, señores, no es posible. Si van a estar incrementando a las personas que tienen este Seguro Popular, pues den buen servicio. O por lo menos regular. Entonces, mejor no lo den. No se pongan a buciferar que el Seguro Popular es lo mejor. Que se inscriban, que esto y que el otro, porque su familia va a estar mejor. No es cierto. Eso no es cierto. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Con lo que se publica, con lo que se difunde. Porque, de verdad, los hospitales públicos están dando mucho que desear. Han sucedido muchas cosas. Y, ahorita, se fueron bastantes personas inconformes y molestas. Fíjense, son las 9 de la mañana y todavía no han sido atendidos. Desde las 4 de la mañana que llegaron ahí, hasta ahorita, han pasado 5 horas y no más no. Mejor se fueron a una, ¿sí? A una farmacia de similares. Entonces, qué vergüenza, de veras, que el gobierno esté metiendo spots y esto y aquello y el otro que está haciendo mucho por la salud. ¿De qué vale incrementar la planilla o los inscritos al Seguro Popular si no son atendidos? No tiene caso. Repito, directora del Centro Comunitario de Romita, o el Hospital Comunitario de Romita, ponga cartas en el asunto. No se vale que anden en reuniones juntas, asambleas, no sé qué tanto, en el DIF, y allá desatendiendo lo que se debe de atender. En el DIF tienen 2 o 3 reuniones cada mes para hablar no sé de qué, porque ni yo mismo entiendo si no se lleva a cabo nada. Entonces, ojo y oído. Repito, ¿sí? Alguien me va a estar escuchando ahí en el Hospital Comunitario de Romita. Y si no, el lunes estaremos ahí presentes, Radio Romita estará presente ahí, esperando a la directora y que nos dé, o que les dé más bien una explicación a los que están con el Seguro Popular. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se atiende? ¿O por qué se atiende tan tarde? ¿O por qué nada más un médico de urgencias debe de ver 3, 4? No sé por qué no hay más que nos diga esa explicación, o que se las diga a las personas que están ahí afuerita en urgencias y que no son atendidos. Y que, oíganme, no se van muriendo, no, pero sí van sintiéndose mal. Entonces, ¿cuál es la razón? Que nos diga también, tanto médico que a veces hay, que no está empleado, ¿verdad? Que ponen sus clínicas afuera, porque el sector salud no tiene para contratarlos o no quiere, no sé. Y acá la gente padeciéndote, padeciendo de atención. Entonces, esperamos y contar, ¿verdad?, el lunes con la presencia de la directora del Hospital Comunitario de Romita. Vamos a ir, vamos a ir, Radio Romita y la Roncha del Bajío estará ahí para que les dé una explicación a los que están inscritos en el Seguro Popular, porque no se vale. Aquí se reportó una persona, no quiso que pasáramos su nombre al aire, si no, no lo dio, si no lo dio, pero no quiso que pasáramos su nombre al aire. Pero dice que sí va a tomar cartas en el asunto, que sí van a quejarse y espero que hagan una carta de inconformidad y que se la hagan llegar, no a la directora, no también, pero al sector salud de Guanajuato, porque no se vale que vayan de mal en peor. Vámonos, pues, con música. Ahora vamos a poner el tema que nos pidió aquí Chilo. Chilo se llama El Casado Mandilón, con Rafael Buendía. Y luego escucharemos a Jenny Rivera, ¿por qué no le calas?, nos la pidió Mago. Gracias, vámonos, regresamos ya para despedirnos, porque ahí viene ya Don Kiko, días, días, días. Hágase, señores, juntadas, en los burros del vecino. Pobre del hombre casado, que en la frente se los ven, lo tienen amenazado, y le dan con el sartén también, ya más de cien. Y si vive con los suegros, la mujer lo discrimina, le pide el gasto de todos, y hasta el cuero se le enchina, a ti también. Ay, chinchín, ay, chonchón, el casado mandilón, ay, chinchín, ay, chonchón, que se cuide el solterón. Pobre del hombre casado, su reino ya no es de aquí, lo tienen apergollado, ya todo dice que sí, también a mí, pues ya lo vi. Y si el hombre llega tarde, la mujer le ve la jeta, ese día le toca suelo, y le rompen la maceta, a mí me aprieta. Ay, chinchín, ay, chonchón, el casado mandilón, ay, chinchín, ay, chonchón, que se cuide el solterón. Pobre del hombre casado, que con el gasto no pudo, en el día lo trae entregado, y en la noche lo hace nudo, yo hasta sudo, no lo dudo. Y si cobra la quincena, la mujer le lloriquea, en el día le hace las cuentas, y en la noche lo bolusea, pone fea. Ay, chinchín, ay, chonchón, el casado mandilón, ay, chinchín, ay, chonchón, que se cuide el solterón. Pobre del que no del gasto, y no le hace falta nada, seguro le están haciendo, de chivo la tamalada, aquí no hay nada. La ves canteada, y si el hombre se divorcia, ya no le alcanza el dinero, para suegros y mujer, y los hijos de lechero. Ay, hijo bueno. Ay, chinchín, ay, chonchón, el casado mandilón, ay, chinchín, ay, chonchón, que se cuide el solterón. Ay, chinchín, 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 ay, chinchín Hablemos claro, por favor, hablemos claro Aprovechemos, este es el mejor momento No más que sea como dos civilizados Perdón, 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 ahí se patinó esta cosa Bueno, ahora sí nos vamos con Jenny Rivera, ¿por qué no le calas? Una disculpa, una disculpa Y regresamos Hablemos claro, por favor, hablemos claro Aprovechemos, este es el mejor momento No más que sea como dos civilizados Y no empecemos como el gato y como el perro No estás a gusto, está bien, ni yo lo acepto ¿Qué quieres que haga si he tenido mala racha? Si crees que otra se ha de amarte por completo ¿Por qué no empatas y le buscas y le calas? ¿Por qué no le calas? Quizás bien dice si te quiera más que yo Quizás te haga más feliz en el amor Haz tu maleta y vete con ella ¿Por qué no le calas? ¿Por qué no le calas? Si te resulta de una vez te felicito Y en verdad deseo que te vaya bonito Si no es así nomás No pienses en volver Ya sabes, hijo Búsquete chiquitito No estás a gusto, está bien, ni yo lo acepto ¿Qué quieres que haga si he tenido mala racha? Si crees que otra se ha de amarte por completo ¿Por qué no empatas y le buscas y le calas? ¿Por qué no le calas? Quizás bien dice si te quiera más que yo Quizás te haga más feliz en el amor Haz tu maleta y vete con ella ¿Por qué no le calas? Si te resulta de una vez te felicito Y en verdad deseo que te vaya bonito Si no es así nomás No pienses en volver Cálele, mijo Muy bien amigos Ya son las 9 de la mañana con 3 minutos Así que este servidor se pasa a retirar Muchas gracias Fue un placer haber estado con todos ustedes De 7 de la mañana a este horario Los voy a dejar con buena música Y a las 10 viene Carrusel Infantil A las 12 Vibraciones del Rock and Roll A la 1, Juventud Desenfrenada A las 2, la ola inglesa y la ola americana Éxitos en inglés de All This Love A las 3, Así es el Norte Con José Pilar Cisneros Gracias Fue un placer haber estado hoy 16 de agosto Un día súper especial Un programa súper especial Dedicado a todos ustedes Y en especial A todos ustedes Pásensela bien Yo soy su amigo Servidor y admirador Freddy Hernández El muñeco de la radio Mejor conocido en los bajos mundos de la radio ¿Verdad? Dice aquí Pablo Márquez Hola Freddy Un saludo para mi amor Maris Erna Que la amo Y una rola Abrázame muy fuerte Bueno ahí se las voy a dejar programadas ¿Sí? También la de reflexión Que nos pidieron todos los panaderos Y échenle muchos huevos a la harina Compadres Para que salga con buen sabor ¿Sí? Porque si no lleva huevos No tiene sabor Bueno Pues vamos a escuchar Reflexión Los Freddy's Y después Vamos a escuchar a Zayda Lo quiero a morir Este tema ¡Wow! Me encanta Me gusta Y me zule y bella ¡Saluditos! Sí, a ti A ti que me estás escuchando Hoy que me siento solo Pregunto a mis amigos Si acaso la han mirado Si sabe en su camino Confiado en su cariño Jamás me preocupaba En darle mis caricias Al fin ella me amaba Al fin ella me amaba Me faltó ser hombre Hay quienes me platican Que alguna vez la vieron Llorando de tristeza Por culpa de mi amor Por eso me pregunto Al evocar su nombre Si fui muy poca cosa O me faltó ser hombre Hay quienes me platican Que alguna vez la vieron Llorando de tristeza Por culpa de mi amor Por eso me pregunto Al evocar su nombre Si fui muy poca cosa O me faltó ser hombre Te quiero Te quiero morir Y es un cuchillo Y es un cuchillo Que me corta las penas Lo quiero a morir Y es un chiquillo Que me trae de cabeza Si fuese capaz De abrir las alas Y volar libre al cielo En menos de un minuto De seguro Lo podría estar sin él Lo quiero a morir Como se ansía Lo que no se posee Maldita pasión Maldita pasión Me puede pedir Me puede pedir El imposible más vecino Al milagro Que luchame Por el poder del amor Voy y lo hago Lo que tú quieres Maldita pasión 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 Este papel mío no contiene ni un miligramo de amor Lo quiero a morir, bendito dulce de interior siempre amargo Lo quiero a morir, extraño copias de amor y odio mezclado Lo quiero a morir, y es un cuchillo que me corta las peinadas Lo quiero a morir, y es un chiquillo que me trae de cabeza Lo quiero a morir, y es un cuchillo que me corta las peinadas Corazón a morir, no quiero a morir Pero te quiero, te quiero, te quiero a morir, que yo te quiero a morir No quiero a morir, ay corazón ven ven a consolarme y darme los deseos de vivir No quiero a morir, este amor que me mata y me quema las venas Y me hace sufrir por ti Y es que me muero No quiero a morir No pueden existir, porque te quiero a morir, yo te quiero a morir Yo quiero a morir Ay corazón ven ven, no me hagas sufrir así, a mí, a mí así Yo quiero a morir Este amor que me mata y me quema las venas y me hace sufrir por ti Que le digo si la miro, cuando la miro pasar Mi corazón se estremece y empiezo a tartamudear Te invitamos a escuchar el show de Toño y Freddy De ocho a diez de la noche, de lunes a viernes, aquí en la doble R Con comentarios, música, diversión y muchísimas cosas más Escucha, el show de Toño y Freddy Poneraria Rangel le ofrece los siguientes servicios Equipo de velación, servicios a prevención Incineraciones, embalsamamientos, traslados, cooperativas